Nosotros estamos felices de haber tenido eco con la señora Ministra de Educación de firmar este convenio de cooperación entre el Poder Legislativo y el Ministerio porque queremos apostar fuertemente a la educación en este año tan difícil. Queremos los chicos en la escuela, queremos los maestros en la escuela y queremos también que el Poder Legislativo se involucre. Tenemos varios proyectos como el Poder Legislativo Juvenil que lo queremos implementar en todas las escuelas del Chaco que se trata de elegir 32 legisladores juveniles que van a sesionar una vez por mes y que los proyectos que ellos traten van a ir a las comisiones ordinarias donde los vamos a tratar después nosotros. El mini Poder Legislativo que es la plataforma digital creada por nuestros trabajadores que a través del juego damos una clase de civismo, le explicamos a los chicos la función de nuestro poder, también que conozcan a sus representantes, a sus diputados, la función que tiene un diputado, siempre a través del juego que es una manera más llevadera para los chicos. Tenemos en cartera algunos proyectos que la Ministra recién nos demandaba, queremos valorar al maestro de grado, también de alguna manera queremos establecer un reconocimiento este año para el maestro de grado que es una iniciativa de la Ministra. Así que bueno, creo que este año pasa por darle mayor valor y mayor lugar a la educación. Sobre todo porque nosotros el objetivo fundamental de este año es que los estudiantes estén en las aulas, como ya lo dije varias veces, el objetivo fundamental del sistema educativo son los estudiantes, son los niños y el medio son los docentes. Pero también creemos necesario no solamente premiar a los estudiantes por el esfuerzo, sino también premiar a los docentes por el esfuerzo que realizan día a día asistiendo a las escuelas en lugares periféricos, como por ejemplo el impenetrable. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto por primera vez que nos parece muy productivo justamente para llevar respuestas no solo a los estudiantes sino también a los docentes y al sistema educativo en general.